¡Oh, espérate, muy bien, pa! ¡Muy temprano! ¡Dájanos a estar listas! ¡Ay, cabrón! ¿Por qué me pellizcas? ¡Ay, una reta! ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí en la calle? ¡Afuera de la casa! ¿Ya viste? Es el maguito de Chiquillando. Seguro se ha de haber tirado a la bebida después de su fracaso. Yo sabía que Tino era el buen y tal. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa? No me acuerdo de nada. Es que está de verdad. ¡Qué vergüenza! Me confunden con un vago. Porque por siete pesos sí me anda aguantando la vergüenza. ¡Venga, cójela! ¡Hasta mañana, doctor Castillo! ¡Hasta mañana, Catru! Desde mi hijo, no pasaron por la vacuna. ¡Buenas noches! ¡Catru, Lucía! ¡Qué casualidad! El mundo es un pañuelo. Sí, no, pues así nomás se nos pasó a ocurrir así de pronto, ¿verdad? Venir a la farmacia a trabajar como todos los días. ¡Ay, qué alivio! Yo pensé que alguien me estaba enfermo. No sé, Lucía, por ejemplo. ¡Ay, qué lindo! ¿Te preocupas por mí? Pero si algo me pasara, serías el primero al que llamaría para que me traigas a la farmacia. ¡Hijo, mi caja de los dos no sería ni haciendo uno! Oye, Lucía, ¿no crees que te llene a tu casa? ¡Súbete! Te puedo ofrecer una botellita de agua, el cable para cargar el celular. ¿Qué estación te gusta? Es que... La verdad no tengo a dónde ir. En donde vivió ocurre una tragedia. ¡No me digas! ¿Qué pasó? ¡Me corrieron! ¡No tienes en dónde vivís! ¿No tienes en dónde vivís? A ver, a ver, ¿cómo es eso de que no tienes cantón? ¿Por dónde te has estado quedando todos estos días? Este... ¿Recuerdas que siempre llevo un telquietud y me encuentras trapeando el baño? ¡Híjole! No me pases a decir que te están echando baños, Marquer. Ay, no sabes lo complicado que es secarte con la secadora de manos. Es como hacer yoga. ¡Qué pena! Habieras dicho. Yo en mi casa tengo un trapo de cocina que ya no uso. Pues con ese te hubieras secado. ¡No! Lo que Lucía necesita es irse a vivir en un lugar decente donde todo sea diferente. ¿Me vas a llevar a Nua Nua? Más mejor. Ella necesita vivir con gente amable, limpia y amorosa. ¡Justo estás describiendo el lugar a donde la voy a llevar! Bueno, aunque quizá no todos sean amables y limpios, menos. Pero algo así, amor, no te va a faltar. ¡Ay, qué pena! Pero si te acepto la propuesta. Ay, cualquier cosa es mejor que despertar oliendo a Formol o con la marca de la silla en el cachete. Bueno, trate. Ah, sí. Ah, ¿aquí? Ok. ¿Dónde? Hay dos libros. ¡Dios! ¡No, no! ¡Chao! Ya van tres días seguidos que miñita amanece dormido en la calle. Eso no había pasado desde que lo corrían de la gira. Muy preocupada. Aunque más descansada, la verdad. ¿Qué te preocupas, Anico? ¿Dónde no se lo lleva ni el camión de la basura? Ay, se me hace que hasta las barredoras le dan la vuelta. Mira, cállate, tontolo. No sabes lo que dices. Hoy en la mañana el de la basura me dio un raid a la casa, ¿no? Ah, con razón entiendo el ejedor. No seas cochino. Uno tratando de vivir pulcramente y tú vienes a apestarnos la casa. Te pasa, de veras. Ay, ya, por favor, ayúdeme. Y tú vete a bañar, Nico. Necesito saber qué le pasa a mi marido. Fácil, estará bien. Eso ya lo sé. Digo, ¿por qué amanece todos los días en la calle? Debe ser Sonámbulo el pequeño matajuanete. Ay, no me digas. ¿Eres Sonámbulo? Yo pensé que eras capricornio. No, de eso. Sonámbulos son los que caminan dormidos. Y este se ha de salir en las noches a buscar monedas a las coladeras. ¿Hay monedas en las coladeras? No, te digo. Nico, de no sientas. Ay, no, mejor bañate. Ay, pobre de ti, Juana. Ah, sí, si a mi Nico se la pasa en las coladeras, con razón tú te levantas a medianoche a lavar la sábana. No, no es por eso. No, lo que pasa es que a veces Nico... Nico... Nico me va a ayudar, tuñita, si es por... No, ya, ya, ya no me ventaníes. ¿Se dice ventaníes? O ventaníes. Ay, mamí, ni me veas ni me preguntes. Bueno, ¿cómo sea? El tema es saber qué puede pasar si soy Sonámbulo. Imagínate que un día no regresas y prefieres vivir en la calle para no gastar. ¡Ay, no! Ah, ojalá tenga un pelo en rojo. Sí, puede pasar. Vivir en la calle no es tan malo. Claro que no. En la calle aprendes a ser hombrecito. Van de saber que si tienes su carácter es porque mi Tommy se hizo en las calles. ¿En las calles, en las bardas, en las llantas de los coches? Bueno, ya, 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 no se queme, es mi pequeño tocini. Ay, a ver qué me dice el tarot. Ay, mi camarón. Ay, qué distraída soy. Estoy echando las cartas de la lotería en lugar del tarot. ¿Qué son los ruidos? Oye, vienen del estudio. Mi Fer y los Alberto no están. ¿Qué será? Se me hace que tenemos espíritus en la casa. Ay, pobrecitos. No saben a lo que le tiran porque en cuanto vean a Nifuerqui bajando en calzones en la madrugada, van a salir corriendo. ¿Qué pasó, mis chicos de hoy? ¿Y esto por qué, mi chica de Ipanema? Porque tengo que mantener todo limpio y tú quién sabe en dónde y con quién te andas metiendo. Ay, no exageres, ni qué pasará, qué misterio habrá. Puede ser mi gran noche que me estoy cortando bien. Ayer solo pasé por una menorra para dar una vuelta por el parque y ya después de que... Déjame, 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 déjame. ¿Y sabes qué? ¿De una vez? Por acá, aquí. Si no conociéramos cómo eres de Coscolino, bribón. Ay, ¿ya vas a empezar con tus insultos de Teletubbies? A ver, mejor ayudarnos a ver cómo le solamos el sonambulismo, miñita. ¿Qué es sonámbulo? ¿Por qué no compras un candado y lo encadenas a la pata de la cámara? ¿De comprar? No, hombre. En todo caso, agarramos los mecates del tendedero. A ver, no me pueden consultar en Google, ¿qué encontramos? A ver. Oigan, ¿creen que el siempre sucio nos puede ayudar? ¿Qué? ¿El por el caso y cómo por qué? Es que aquí dicen que busquemos una especialista del sueño. Y el cochinón duerme todo el día. Oigan, tu bebida preparada con mucho café, mucho hielo y muchísimo amor. ¿Qué? ¿Qué? Oigan, Milton, ¿tú conoces a algún experto del sueño para varar? No, pero sí conozco a alguien que se la pasa soñando con tu mujer. ¿Sabes qué? Ven a conseguir un poco de saque. ¿De saque? De saquese de aquí. Una bebida oriental muy inteligente. Ahorita a ver cómo te la consigo, precioso. ¿Qué? No. Ay, ya me gustó echar las cartas de la lotería. No sirve para nada, pero... Ay, está muy chistoso. Ah, y el larva tiene muchas escuelas. Ay, caray. ¿Qué tipo de cosas en la loteas? Oigan. ¿No tiene la cocina? Sí. ¿Serán los espíritus? Ay, no. Es solo mi imaginación. Salud. Gracias. Ay, sí, güey. Ay, güey. Tenemos un espíritu. Ay, qué bueno que vienes. Casualmente, como todos los días. La verdad, vine a comprar una jurita. Porque me volví a caer de la bicicleta. Ay, seguro te has de haber caído como los grandes. Sí. Como mi abuelito. Ya era grande y se caía en todos lados. Este, mi razón. Ah, sí. Ahorita te doy algo. Ay, pero antes quisiera agradecerte por dejarme ir a vivir contigo. De nada. Oye, ¿y cómo? Ah, sí, sí. Ahorita. Pero, ¿sabes qué? Creo que a lo mejor es que me vaya a vivir a otro lado. Ya no quiero estarme escondiendo en tu estudio. No. No me hagas esto. No me había sentido tan bien desde que me abandonó Ana. Sí, de verdad me duele mucho. Sí, debe ser difícil que lo abandonen aún. Hazlo de mi codo. Me arde. Ah, sí, sí. Perdóname, perdóname. Perdóname. Aquí lo... Mira. Aquí está. Renta en cuarto, se azotea muy barato. Igual y rentó uno. No, no. Eso no. Tenemos que hablar con todos y deciles que vas a vivir oficialmente en la casa. Está bien. Vamos. No, pues, pero hoy no. Más mañana. ¡Di, mi codo! ¡Oye! Sí, hijo. Bueno, esa sí era de mi mujer. Pero no era rosa, era amarilla. No, pues, sí que son mentirosos, ¿eh? Sí. Bueno, ¿y en qué te puedo ayudar? Es que necesito algo para no despertar por las noches. Y si se puede, que sea la muestra médica para que no me cueste. Mira, nada más lo que tenemos aquí. Nada más y nada menos que Juanetito Callito. El único doctorcito que desafía las leyes del sueñito. Eh, cállate, su uso de pacotilla. Necesito algo para dormir toda la noche. Yo creo que debería sacarle jugo a eso. Sácale provecho. Si de verdad eres sonámbulo, un día deberías caminar y caminar sin detenerte. ¿Y qué gano con eso? No sé. Pero te irías tan lejos que igual y ya no regresas nunca. Igual y no regresas nunca. Soy penco. ¡Cetru! ¿Tienes bicarbonato? Vaya, salió por fin. Hago por tus axilas y por el mundo entero. No, no es para eso. Lo que pasa es que desde hace rato siento la grura, la tripa alborotada. Como que me cayó mal la lechuga que me tragué. ¿Cómo te va a venir a hacer mal si la lechuga es re pesanísima? Lo que pasa es que debajo de la lechuga había tres litros de pozole con maciza, pasta y cachetiu. Con este chile del que pica, y siento que me pica aquí, acá y a cuya. No, pues a ver, déjame ver si tengo, eh. Lo bueno es que Gertrudis me regaló esta muestra médica. Ah, mira qué bueno. ¿Es una pasilla para dormir? No, es para diarrea, pero salió gracia. Bueno, al menos no te vas a despertar en la noche para ir al baño. Conseguí algo mejor. Mira. ¿Y eso cómo me lo tomo? ¿Así solito o se disuelve en agua? ¡Ay, qué lindo asunto! Y esto te lo voy a amarrar y si te despiertas me voy a dar cuenta. Ven para acá. A ver, pásame la puerta. Pásame. Ay, puerqui. Estaba escuchando ruidos muy extraños. Y me da miedo que de repente vaya a salir algo por ahí. No te preocupes, Deli. No va a salir nada por ahí porque me estoy aguantando. Ay, mejor voy al baño. Por si las moscas. Ay, ¿y las pobres moscas qué culpa tienen? Ay, no, 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 no. No me gustan allá abajo. Uy, ya me cansé. Nadie me va a estar espantando. Espíritu Chocareros venga contigo. Por favor. ¡Ay, Marli! ¡Ay! ¡Ay, mi un espíritu allá abajo! Y por más que quise, pues no me salió ni un... ¡Yo igual, Deli! Por menos que jugué, no me salió ni uno. ¡Ay, mira! ¡Ya se me botó el ombligo! Oye, Fuegui, se me hace que el espíritu que vi ya le poseyó. ¿Qué, qué, qué pasó, Deli? ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Ay, Fuegui! ¿Quieres que le llamas a mi hijo? ¿Qué pasó, Delia? Me di un médico, no un cura patas. ¡Ay! Siento que la pata me va a explotar, Deli. ¡Uy, Fuegui! ¡Ya está más grande que la de la manterola cuando iba a tener gemelos! ¡Ya me voy por un paraguas por si te explotas! ¡Ay! ¡Me cubro aquí! ¡Ay! ¿Dónde estoy? ¡En el gastar box! Además, sirve que ahorita que llegue mi mugrita le borrono el café. ¡Qué truco! ¡Ya dame algo! ¡Nunca en mi vida había tenido un dolor tan fuerte! ¡Ay, Nel! ¡Fuerte tu jedor! Ya después vendrá el dolor. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Ahorita mismo te llevo a que te practiquen unos estudios. No, yo siempre fui muy malo para los estudios. Tengo la primaria trunca. ¡Y el trasero ronco! ¡Ájale! Es que quería ver si se bajaba la hinchazón, pero Nel. ¡Ay! Ahorita mismo te llevo a un laboratorio. Aunque creo que tú ya te moriste. ¡No, no estoy! ¡No, no estoy! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Acapulco! ¡Méjame si hiciste un perro! ¡Ay, ya quédaselo todo! ¡Nelie! Gracias a la extraordinaria idea de...